Arranca! Arranca! Arranca que te matas! Dale! Dale! Arranca! Arranca! Negra escucha me salio un poco mal, lo hice a la Fernanda que esta noche yo no voy a poder ir a lo de la casa! No se que paso, Raúl Quiozco y Salmón Quilomazo Barro! Arranca! Dale! 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 Dale que su bolita! Te quiero! Negra te quiero! Ya decidiste, no hay vuelta atrás! No! 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 Pará! 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 El camino es uno solo! Ya decidiste, no hay vuelta atrás! Putas loco no! 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 Soy solo un tonto por intentar, son una especie tan criminal, todo su odio los va a acabar! Soy solo un ángel terrenal, si tu me niegas ganar el mal, no me culpes a mi, no me culpes a mi! No me culpes a mi, soy solo un ángel que casó! Ya no me encuentro, ya no soy yo! Ya no me encuentro, ya no soy yo! No me invoques a mi, no me culpes a mi, no me culpes a mi, no soporto tanta histeria! No me culpes a mi, no me culpes a mi, no me culpes a mi! No me culpes a mi, no me culpes a mi! Mi negra, que los cumpla feliz! Gracias papito! Ven dame un beso! El sábado acuerdate, hacemos alta joda con los pibes del Valle! Obvio negra! Y ella pensó que quiere? Más vale, quiero un tele para hacer alto karaoke, una table, un microondas, fíjate! Ok, si usted quiere un tele yo le voy a traer un tele, sabe? Mortal! Pero bueno, ahora me voy apurando porque voy a llegar tarde! Bueno, pero a ver, que siempre te olvides pelotudo, por la señal de la Santa Cruz y que Dios me lo bendiga! Ay negra! Usted sabe que yo no creo en esas cosas! Que atario que soy! Sabe que estoy pensando mi amplio negocio! La quiero saca de este barrio! Como vos quieras! Igual a mi acá me gusta y yo me siento yo cómodo! No me da la torta! No! Ni bosta! Es para el sábado la torta! Y si boludo! Bueno! Que pasa? Se olvidó de que va a ser ahora! Y me voy a ir de la chuna y no me voy a quedar acá sola esa! Vos, tráigame el uso rojo, muy de locura! Yo te lo traigo! Que culo negra! Ya no soy más o más Andras! Andras me materializó! Y también soy inmortal! Así que no intentes detenerte! No! Si me matas morís! Somos unos! Pasa Gil! Tario! Mira no lo cae trompada porque... Tenia mucho que elegir el comisino! Papá! Dale! Vamos a lograr! Que! Que! QueStay! Esta no! Está muy pegada! Mira, mira, mira. Bueno, anda, anda, márcalo. Anda, márcalo. Estoy tan cansada. No, no llevo más. No llevo más las vacaciones, te juro. Estoy súper cansada. ¿Cierto que ya salís? ¿Y a dónde te vas? ¿A dónde me voy? Al patio de mi casa. ¿En serio? Sí, no, no. La verdad que no tengo un peso. Estoy con el tema de las fotos y el auto. Aparte Isa, empecé a la salita este año. Me pidieron un montón de cosas. Qué hermosa. Sí, hermosa. Sí, la verdad que me pidieron un montón de cosas. Y viendo el cumpleaños de ella. Lindo, avísame. Sí, obvio. Le vamos a comprar una bici. Y sí te voy a avisar porque por fin, por el año pasado no hicimos nada, le vamos a hacer un salón. Sí, re lindo. Sí, la verdad que la gorda se lo super merece. Así que estamos muy contentos con eso. Yo tengo acá el dinero este de los alquileres. A ver si lo llevo el dueño. Y con la comisión, bueno, nada, me queda justo para la bici y el salón. Qué bueno. Qué bueno, se va a poner feliz. Y Fran ya vio la bici, así que ya está como todo listo. Ah, de 10. Así que bueno, súper feliz por eso. Ya lo vas a ver vos cuando tenés tus hijos. Bueno, seguro que sí. Pero no, no, todavía no. Mirá que ahora paguen las vacaciones con las chicas. Así que quien te dice me encuentro un galán. Bueno, que te vaya muy lindo en tu viaje. Dale. Escucha. Vivi, nos vemos cuando vuelvas. Cuando vuelvas nos escribimos. Cuidate mucho. Y vas a volver más o menos para el cumple de la gorda. Así que ahí nos vemos. De Dios. Dale, chao amor, gracias. Gracias. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces, loco, hijo de puta? ¿Qué haces? ¡La puta que me perdió! ¡Pero me robó! ¡No es que me robó! ¡No es que me robó! ¡Para! ¡Pero me robaste aquí! ¡Por él es que me sacó a tu mano! ¿Estás bien? ¡Shh! ¿Cómo voy a estar bien? ¡Me robó todo! ¡Me robó la planta! ¡Pues no hay niña! ¡Calmate! ¿Cómo no me dejaste? ¿Viste que me estabas robando? Yo vi que te seguía, niñi. Y me di cuenta que era un choro. ¿Y por qué no hiciste nada? Me llevó toda mi vida, se llevó a robar una compañía de mi hija. ¿Cómo no le hiciste nada? Bueno... ¿Cómo no le hiciste nada? ¿Estás bien? Yo la verdad es que vi que te estaban siguiendo y dije, es un choro. ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Sabiste que me estaban robando? Es que... ¿Por qué no hiciste nada? Me robaron todo, lo poco que tenía. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Estás bien? No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. Me robaron todo. Todo lo poco que yo tenía. No, no está bien. No, no está bien. Lo siento mucho. ¿Vas a estar bien? No, no está bien. Me pareció un terviento. Me sacaron todo. No, a mi hija, entiendes. Los brujos ya no podían. Se lo llevaron. No era nada. No era nada. Me quedé sin nada. ¡Aquí hay un montón de guita tenida en la loca esta! Tenemos para la joda. Toma pipa, esto es para los remedios de tu viejo. ¡Mortal! ¿Qué más hay? No, había un perfumo y una tarjeta, tira la bosta. ¿El celular? No, no había el celular. Hija de puta, ahora la guarda en otro lado. Sí. Escuchame una cosa. La negra me pidió un televisor para el fin de semana. Así que lo tenemos que conseguir, ¿eh? Las pelotas están, ¿eh? Así te tiene. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, vení a ver camperas. Bien. Por aquí se acortan las camperas. Bien. Más o menos en qué precios están. Y tenés de $600 por arriba, $900. ¿Esta en cuánto está? Esa $6.50. Mirá esta, ¿está buena? ¡Uy, me encantó! Sí, está buena. Sí. ¿Y esta? Esa $7.50. Muy bien. ¿Te voy a ir dejando las cosas que me quiero probar? Bueno, dale. Dale. Ay, estoy re olvidada. Dale. ¿Y bolsitos tenés? Sí, mirá, tenés los de ahí arriba, haciendo carteros por aquel lado. ¿Y cuánto están esos? $8.50. ¿Los dos, no? Ambos. Me gustó. Me gustó el del perrito. Sí, muy bien. Me mostras el otro, es que este es muy grande. Buena. Pero a ver... Bueno, ¿toma este? Mira. Sí. Vení. ¿Qué? No, 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 me siento bien. ¿Qué te pasa? No, la panza, acá me... Vamos un ratito afuera. ¿Sí? Sí. ¿No quieres sentarte? No, no quiero tomar aire, me siento mareada. Bueno. Vamos. Chao, gracias. Chao. Disculpa, eh. Chao, chao. Vamos, vamos a tomar aire, dale. Vamos a la plaza, ya. Así repartimos, dale. No, ¿qué te pasa? No, dos locales más mínimos, eh. Pero es que no aguanto más, dale. No, 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 no. No, aparte aprovechamos que conseguimos algo en la gorda. Ah, podría ser. Y sí, obvio. Además te tenés que portar bien porque sos la madrina vos. No, no hables pelotudeza porque yo me porto bien. Y vos quedate tranquila que no le va a faltar nada. No te vale. Va. No te vale. 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 ¿Qué haces este loco? ¿Este es el que me empujó hoy? ¿El que me empujó hoy en la calle? Va a dar cana boludo ¿Qué va a hacer cana el gil este? ¿Qué querés loco? Quiero ayudarnos ¿Ayudar a quién? ¿Pero todo? ¿Quieres buscar laburo? Nosotros laburamos solos, ¿sabés? Que encuentren sus caminos ¿Camino de qué, loco? Aquí somos, ovejita del señor Escúchame la concha de tu madre Se acabó acá Dame todo lo que tenés Me gusta ese saquito, ¿eh? Dale, la concha de tu madre No se mueve Dale, Julio, dame todo lo que tenés Dale, Julio ¡Dale, Julio! No tengo fuego Yo sí ¿Y entonces? Pablo, hay cosas que tenemos que conversar No hay nada que conversar Vos me devolvés mi cuerpo Yo te doy el tuyo Y se acabó la chamba ¿Sos consciente de las consecuencias, Pablo? Hay cosas que no recordás Y que son muy importantes ¿Qué? Yo recuerdo lo más importante Angelina me necesita Ella está enferma Y yo la amo No se lo pude decir cuando Me secuestraron Pero, pero la amo Y no la voy a dejar sola en este momento Pero no es así ¿Qué no es así? No está enferma ¿Por qué me mentís? ¿Por qué te interesa tanto mi cuerpo? ¿Querés mi fortuna? ¿La querés a ella? ¡Sos un ángel caído! ¡Te volviste loco! Pero conmigo no Con mi vida no Devolveme lo que es mío Devolveme mi cuerpo Dame dos días Y en dos días nos volvemos a encontrar Yo antes tengo que resolver algo Y después te devuelvo tu cuerpo Más te vale Porque si no te voy a destruir ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Qué ha pasado ese? Debe que sí Sí, se lo han probado con todo el olor chido Sí Mirá este que lindo que está Mirá el... Ah, este está bueno Está bueno Para mí es enorme, ¿eh? Sí, lo vendemos, vamos Sí Sí Ah, mirá esta que linda que está Chuchi Para el sábado No, está buena esa ¿Viste? Está buena Pero esa luego no te entra No, no, ya sé Gila, es para vos Mirá la panza que tengo Sí, me la voy a poner con el pantalón negro Me va a quedar re bien ¿Sí, no? Sí Debo una ¿Aquí va el fiesta? ¿De la negra? Sí, la negra dijo tipo 9 Pero vamos a caer tipo 10 o 11 Sí, una No voy a caer antes, ¿hacer qué? No Ah, eso sí, mijo Nos quedamos Hasta que se acabe la escabe Todo, todo, todo Todo la escabe Hasta la amanece ¿Vos? No tomás nada ¿Escuchaste? Pero no, vieja Ya, la penotuda Tomás nada Si voy con ella No dije nada Mira, acá está el regalito por el negro Sí, está bueno Está bueno el color No sabés lo que me enteré ¿Qué? Ya pedido al negro Que le regale Un téles de esos De los últimos Para enchufarle el karaoke No podés Carita Karaoke Sí No Yo no ¿Qué problema tenés vos? Es su cumpleaños Lo tuyo ¿Qué problema tenés? ¿Tiene karaoke? ¿Tiene karaoke? ¿Por qué la negra? Ay, no Me hacé a ortivar No me hacé a ortivar Pero me voy a ortivar Si ustedes siguen penotudeando Con la ropita Y no traen guita Porque acá Hace falta guita, mamita ¿O qué te piensas? Que la voy a matar ¿Y yo? Yo la laburé, eh Yo la laburé No sean hijas de puta Yo ya les enseñé Lo que hay que hacer Repite, repite Guita Ya te venimos Ya te venimos Choré en carteras, mierda Choré en carteras No te hagan las perotudas Porque las voy a mandar a la ruta A ver si aprenden Ahí van a aprender Conchetumadre Se insulta ella misma Viste Conchetumadre ¿Qué quieren? Corra con la cartera Y la negro va a hacer caraboc No, yo sé No, yo sé En la cueva Voy a cantar Si hace caraboc ¿Qué? And all you'll never have been Aprende inglés, viste No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué te pasa, negro? ¿Estás muy callado? Nada No, en serio, boludo ¿Qué te pasa? Nos encontramos con un tipo Es un tipo raro Me dice que tenés que cambiar mi vida Que me tenés que rescatar, negra Bueno, sabe el fuerza que tenés Me hizo bosta de mal ¿Qué culia que se te hizo el tipo? Sí, y el pipa El pipa le quiso meter un puntazo Y vos no hiciste mutuo Así que salimos cagando ¿Qué vos pensás? ¿Que nunca van a ir? No, negra, es otra cosa Hueso era raro, hueso Hueso me hablaba A mí me daban como una cosa, casi Como que me daban como ganas de llorar, negra Bueno, bueno, tranquilo Me puse mal Bueno, tranquilo Escúchame, ¿y qué? ¿Y al pipa le pasó lo mismo? No sé, negra Pero estaba raro el pipa Se fue a comprar los remedios, padre Bueno Bueno, tranquilo, papá ¿Sí? Tranquilo No vamos a ir a dormir Que mañana va a ser otro día ¿Sí? Yo te espero en la cama Tranquilo ¡Ey! ¡Bravo! ¿Qué haces? ¿Por qué te escondés? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Quería soltarte pero no me salió ¿Qué haces hasta ahora? Nada, salí caminando un poco Hoy decidí no trabajar Como hace varios días que no te veo Te noto un poco extraño Sí, tengo un problema Sí, tengo un problema ¿Qué problema? Apareció Pablo Pablo ¿Ese Pablo al que me contaste? Él mismo ¿Pero cómo? Andras lo trajo para molestarme y seguir haciendo sus maldades ¿Otro más para pelear? Así no se puede ¿Tenés muchos enemigos? No, no es mi enemigo Pablo Solamente es una víctima de Andras ¿Pero y qué quiere? Su cuerpo ¿Y dárselo? No puedo No es tan fácil volver Él necesita recordar ¿Y cóntale? No funciona así Él debe recordar por sí mismo ¿Y si lo ayudamos un poco? ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Pará, descartarse. Pará. ¡Los sueños, granted! Tranquilo. ¿Un sueño negra? Sí, sí, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. ¿Un sueño? Está soñando, sí. Está soñando. Ya. Ya está, ya está. Tranquilo. Ya paso. Ya está, ya está. Ya está. Sí. Tranquila, mejor. Ya paso. Tranquila, mejor. No puedo más, no me culpes a mí. No puedo más, no me culpes a mí. No puedo más. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Vamos. ¿Adónde? ¿Adónde vas? Pablo, ya lo hablamos Lo lamento muchísimo No me digas eso Seguramente algo podemos hacer Lo siento No podemos hacer nada Es una enfermedad extrañísima Ni siquiera podemos determinar la causa Que es un virus Pago lo que sea Pujo que sea, el aseo del país Decime Pablo Decime dónde Pablo, somos amigos y años Créeme que si te digo que no podemos hacer más nada por ella Es porque no podemos hacer más nada ¿Vos me te dijiste que yo no puedo salvarla? Y la pecerina se va a morir Me siento mucho Me siento mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gensos! 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 ¿Estás bien? Más o menos. ¿No querés contar? Celé. ¿Vos creés en cosas que no son de este mundo? ¿Vos creés en cosas que no son de este mundo? ¿Vos creés en cosas que no son de este mundo? ¿Cómo? No entiendo. Pasa que... Con Raúl nos encontramos con un tipo. Sí. Raro. Muy raro. No era de este mundo. Y... Y después se me empezó a parecer en sueños. Y... Y empecé a decirme cosas como que me tengo que rescatar. Que deje esta forma de vida y esas cosas. Y a mí eso me me angustia un poco. ¿Entendés? Mira Pipa. Vos conocés mi historia. Porque... Yo lo pasé muy, muy feo. Y... A mí me rescató un tipo que salió no sé de dónde. No sé. Parecía como de otro mundo. Como vos decís. Vamos. 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 A lo mejor es un momento de un cambio. Y... Mira, yo te reo. Yo te reo. Perdón. Yo laburo en una pelquería. Si yo pude, vos también vas a poder. Mi viejo. Tu viejo estaría feliz de que dejes de chorear, Pipa. Yo te puedo ayudar con los remedios si te hace falta hasta que consigas algo fijo. No sé. Pensé en tu viejo. Pensé en los hijos que podemos tener juntos. No sé. Tengo miedo, Celia. ¿De qué? De nada a poder. Pero estoy yo. Yo te voy a ayudar como me ayudaron a mí. Yo no sé hacer otras cosas. Vas a poder. Yo te voy a ayudar, créeme. Salí de esto. Yo sé que hay algo mejor para los dos. Vas a poder, mi amor. No está resultando, Gerón. Pablo Liborachi se sigue comportando como un maldito humano. Es que esperabas. Que funcione. Te hacía mucho más inteligente, Ángeles. Es más, ya no te reconozco. No comprendo tus acciones. No hay nada que comprender, Gerón. Nada. Si no funciona, simplemente lo enviamos al maldito lugar de donde lo trajimos. No es tan simple. Tú lo sabes. Estamos en problemas. Necesitamos... Sacrificios. En el caso de que no funcione, voy a necesitar incrementar mi poder. Cuánto muerto necesita mi alma. Que sean dos. Para empezar. Ya sé cuáles dos. Sí, claro. Esos dos. Sonidos. 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 Te venido. A ver, nos vamos a ver. A ver, nos vamos a ver, nos vamos a ver. A ver, nos vamos. ¿Qué piensas me trajiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces, Fernández? ¿No te esperas? Va a ir con un año mi señora. ¿Te querés quedar? No. Ya tenemos confirmado una reunión mañana con el grupo. Hay un par de casas para vaciar. En el barrio del parque Benzarfield. General Paz. ¿Interesa? Bueno, sí, pero todavía no arreglamos el tema de las platas, ¿eh? Así que, ¿cómo nos vamos a repartir? No, usualmente hacemos. Muchachos, este... Yo les quería decir que yo... Yo no voy a abrir. ¿Qué te pasa, Pipa? Ah, ¿qué pasa? Me voy a abrir. Voy a dejar esta onda y... Voy a hacer otra cosa. Voy a dejar el escabio y voy a laburar otra cosa que no sea la Fana. ¿Una joda? ¿Una joda? No, no, no. Avisame así me río más fuerte, ¿sabes? Esto no es un club social. Acá vos no entras y salís cuando se te canta las pelotas, pendejo. ¿Estás fumando mucho? ¿Eh? ¿Qué carajo te estás metiendo? ¿Estás hablando con alguien? ¿Eh? ¿Qué carajo te pasa, pelotudo, entonces? Escúchame, Pipa. ¡Atene! Escúchame, Pipa. ¿Qué fumaste? La aparición. ¿Qué aparición? La aparición. El tipo ese, Raúl. Se me apareció el sueño. Me dijo cosas tan distinto. Mostra lo que me iba a pasar. Yo esto lo hago por mi viejo. Yo lo voy a abrir. Vos, Martínez, me tenés que entender. Yo no voy a batir ni una de ustedes. No voy a decir nada a nadie. Ustedes son mis amigos de toda la vida. Pero yo me abro. ¿Parece bien? Sal. No. Pipa. Pipa. No, no, Pipa. No, no, papi. P No va a salir bien. Si seguís por este camino no va a salir nada bien. ¿Acaso no valorás tu vida? Decime ya qué mierda sos. ¿Qué hiciste con mi amigo? ¿Qué le dijiste? Por lo cual ahora está muerto. Le dije lo mismo que te estoy diciendo a vos. No lastimes a tus hermanos. No les robes. No sabes el daño que te estás haciendo vos mismo. Escuchame, no te entiendo lo que me decís. Pero no te quiero ver nunca más por acá, ¿sabes? Te me vas a la mierda. Si te sigo a volver a ver te juro que te cago matando, loco. Si vas a robar esa casa esta noche, vas a salir muy mal. Vas a terminar muy mal. Hay dos caminos posibles. De uno se sale, del otro no. ¿Y qué te crees que nosotros no sabemos, loco? Nosotros sabemos perfectamente que en cualquiera esquina nos pueden caer matando. Pero la gente tiene razón, el mundo tiene razón. Es muy fácil venir aquí y decir, sí, anda a buscar tu laburo. Pero golpea puerta, golpea puerta y nadie te abre. Y no te queda otra. ¿Vos sabés la gana que tengo yo de llevar mi negro a un lindo lugar? Pero con esos derechos de misión no podés entrar y si podés entrar la gente te mira. ¿Y si te mira qué? Si te mira. ¿Vos haces lo que comés mientras la gente te mira, loco? El mundo es una mierda. Ah, parece un paraíso. Esto no es el paraíso, loco. Acá se salva el que puede y el que no, mala leche. Hay otros caminos, Raúl. No me des esa explicación facilista. Muchos en tu situación pudieron rescatarse a sí mismos y elegir. La decisión es tuya. Raúl, como mierda, ¿sabés mi nombre, loco? ¡Vos sos gana! Arranca, arranca. Arranca, que te mató, dale. Dale, arranca, arranca. Negra, escúchame, salió un todo mal. Lo hice a la Fernanda que esta noche yo no voy a poder ir a lo de la casa. No sé qué pasó, Raúl, que ojo y Sermón, que lo más subarro. Arranca, dale. Dale, dale, dale. Dale que yo, bolita. Te quiero, negra, te quiero. Ya decidiste. No hay vuelta atrás. No. No, no, pará. Pará, pará. El camino es uno solo. Ya decidiste. No hay vuelta atrás. Puta, loco, no. No, no. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Cómo sabés eso vos? Mataste a tu padre cuando te descubrió que le estabas robando el sueldo y te iba a denunciar. Abandonaste a tus hermanos, traicionaste a tu mejor amigo dos veces y ahora querés intentarlo con Sené. No es cierto. Mi viejo era un bipolar abusador, ¿sabés? Y en todo caso la salvó a mi hermana. Y a mi mamá. Y el mundo por ese viejo hijo de puta. Y Celeste yo lo cuido porque ella está sola. ¿Cómo podés ser rescatado? Si no te arrepentís de todo el mal que estás haciendo. Es tu última oportunidad, Raúl. ¿Y quién te dijo que no quiero ser rescatado? ¡No! 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 ¿Qué? No quería ser salvado. Ninguno de estos insectos quiere ser salvado. Porque están hechos de carne. Cuando entiendas eso, dejaremos de ser enemigos. ¿Qué querés de mí? 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 Raúl, ¿cuánto lo siento? Yo le pido perdón Le juro que ahora me voy a rescatar Ya es tarde No te diste cuenta, pero pasaste a otro plan Ahora tenés que partir ¿A dónde? Yo no me voy a ningún lado Yo no estoy muerto Sí, Raúl No, no estoy muerto No estoy muerto, no Otro más Cuántas almas errantes que se niegan a aceptar Ya te elevarás Ya habrá tiempo de elevar ¿Quién es él? ¿Qué hace acá? Yo no vine al parque, ¿trabaja para Andras? Tranquilo, es mi amigo No vamos a hacerte daño Solo tratamos de ayudarte a recordar ¿Recordar qué? Lo que pasó en realidad con Angelina, Pablo Basta, Jofiel ¿Ahora vas a hacerme creer que Angelina está muerta? Angelina está viva Porque me llama todas las noches Lo sé Yo también puedo sentirla Por favor Yo no quiero más luchas Lo único que quiero es estar con ella Cuidarla Pedirle perdón La última vez que hablamos yo me fui Fui intolerante, me fui ¿Cómo iba a imaginar lo que iba a pasar? Pero para eso necesito mi cuerpo, por favor Pablo, hay un problema Basta ¿Qué clase de ángel sos? No tenés piedad Pensé en las imágenes que te mostré en el parque, Pablo Eso lo explican todo ¿Todo qué? ¿Qué pasa con Angelina? Pablo, tenés que recordar Tu guerra, tu guerra no es conmigo Yo estoy aquí por una misión ¿Pero qué me importa tu misión? ¡Sí te importa! Porque mi misión viene ligada a tus acciones, Pablo El recuerdo de tu vida pasada aún está en vos Pensá dónde está Angelina Angelina está en casa Está enferma Y yo voy a hacer lo que sea para que viva Pablo Pablo, tenés que recordar Busca tu corazón Decime dónde está Angelina ¿Dónde está Angelina, Pablo? No es posible No es posible Ups En nuevo el juego con Pablo, olivorache ¿Qué descubrió? ¿Qué juego? ¿Qué descubrió? Estoy usurpando el cuadro del probador de los goose 2 Ay, basta, yo no ¡Basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!